Tengo un show el día 30 y es un reto imposible, es un reto imposible que es llenar ese club, hacer soldado, el primer soldado de ese club. Sabes lo que tienes que hacer, el superhéroe, el superhéroe boricua. ¿Vas a traer a cuántas? A 300 personas más o menos. ¿Cabes allí? Metemos 500, metemos 500, metemos 500, metemos 500. El superhéroe de Puerto Rico, el vídeo se va a titular el superhéroe de Puerto Rico y tú serás el superhéroe, el que va a llenar un cuarto del club. ¿Qué se rompió? ¿El setback? El setback. Se puso las gafas, las gafas ultravioleta. Cuando te pones las gafas ves a través de eso, ¿no? Ponte las gafas, ponte las gafas, ponte las gafas, ponte las gafas, ponte las gafas. Mira los brazos que tienes, el superhéroe de Puerto Rico. El superhéroe de Puerto Rico. Estamos trabajando fuerte. Trabajando fuerte. Los empleados de Liberty trabajan fuerte. Las personas que vienen a arreglarte tu aparato de Liberty son superhéroes. Teníamos un anuncio antes que decía el internet más rápido. Liberty, el internet más rápido. Superhéroe, superhéroe. Tú me puedes defender de Ñengo Flow y Brian Mayer. El héroe de Puerto Rico. Arreglado, pan. No te va a salir muchas cosas todavía porque... El héroe de Puerto Rico. Chacho, vente al show. Enróllate que es un reto imposible. Llénalo. Nunca se ha llenado. Es un buen éxito. Que todo salga bien y que disfrutes de la isla. El tipo que vaya a estar aquí. No, no, pero no te despidas como si no nos vamos a volver a ver. Cuídate, hermano. Me puso la gafa hoy debajo. Ya, 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 ya. Cuidado. No estoy lanzando el láser por ahí.